El oro pelado Había una vez una bandada de loros que vivía en el monte. Cierto día, un hombre atrapó a uno de ellos y lo llevó a su casa. Los niños lo bautizaron con el nombre de Pedrito. Todos los días a las cinco de la tarde, mientras la familia reunida tomaba el té en la casa, el oro entraba en el comedor y comía pan mojado en leche. Rica papa, la papa para Pedrito, repetía contento. Sucedió que una tarde Pedrito se puso a volar. Anduvo un largo rato hasta que se sintió cansado. Cuando se sentó en un árbol a descansar, vio brillar a través de las ramas dos luces verdes. Lentamente fue acercándose. Entonces vio que esas dos luces verdes eran los ojos de un enorme tigre. Antes de que Pedrito pudiera reaccionar, el tigre de un zarpazo le arrancó todas las plumas. El loro, gritando de dolor y miedo, se fue volando cuando por fin llegó a su casa. Se escondió en un tronco de un eucalipto porque no quería que nadie lo viera así pelado. Toda la familia estaba preocupada y extrañaba a Pedrito. Lo llamaron y lo buscaron, pero el loro no salió de su escondite. Cuando ya había recuperado sus plumas, Pedrito entró en el comedor donde estaba la familia reunida y en dos minutos le contó al dueño de casa lo sucedido. Inmediatamente decidieron ir a cazar al tigre. Cuando llegaron, el loro se sentó a esperar, mientras el hombre con su escopeta se escondía entre unos arbustos. De repente, Pedrito vio dos luces verdes entre las hojas de los árboles. El tigre lanzó un rugido y se levantó de un salto para atrapar a Pedrito. Esta vez no se me escapará, pensó. En ese instante, el hombre disparó su escopeta y el enorme felino cayó tendido en el suelo. Contentos, regresaron a la casa y pusieron la piel del tigre como alfombra en el comedor. Desde aquel día, cuando toda la familia se reúna a la hora del té, Pedrito se acerca a la piel del tigre y le dice, Rica papa, la papa para el tigre. Todos se mueren de risa y Pedrito también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!